Hoy presentamos, el poder del príncipe de los pajeros, Saiko aparece. Soy una playa muy bonita y me llamo Jorge Lina XDDD. Pero que mierda, ha sido eso, bueno da igual, y tu quien eres. Yo soy Saiko, y soy un semi-dios, pero mierda ha pasado aquí, Magineo tendría que haber estado aquí absorbiendo la energía de Weshita, pero va igual te voy a matar Lina niña XDDDD. En serio y por qué? No lo sé creo, que tu padre mató a mi colega Magineus, y ahora puso sus cenizas en un tarro que hizo de puta. Yo soy un semi-dios, puedo matar a quien quiera cuando quiera, excepto que venga Wills y me peche un susto a XDDD y me hallare un infarto, pero bueno son así las cosas. Pero que clase de semi-dios, se pega un susto por un dios, si eres un semi-dios, o sea no te comprendo. Claro nunca me vas a entender, pero bueno es Wills. Así que me invocaste Saiko, ¿quieres que te destruya o qué? ¿Quieres que te mate insecto? Eh, no por favor, ah, ya, ya, me está por hallar un infarto, ah, ya, 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 no por favor Wills, no me halla nada. Ah bien insecto, si me invocas la próxima te voy a hacer tragar sopas de paté de gorrión con extras de mierda. Tu maestro, patada de gorro, un infinito. Ya, pero que mierda acabo de pasar aquí, eso no me ha dolido en absoluto, puede ser por el super pajero 3, pero da igual es hora de que mueras. Con esta técnica que mueres, tu maestro rayo, de, lefa. ¿Te crees que con el rayo de lefa puedes matarme? Estoy en super pajero 3, soy totalmente invencible, tu saiku morirás, eso está asegurado. La que se va a morir eres tú, Isha del Siva. Toma mi ataque del dragón divino, con esto te mueres, allá voy. Pero que no... Tu Maestro patada del Dragon infinite. Eso sí que ha dolido. Creía que con el Super Pajero 3 podría derrotarle. Pero su poder aumenta cada segundo. Esto va mal. Si no te has dado cuenta. Soy Kaz Invencil. Y tu Maestro. La Pasha de un Dragon in Arco- 냄새. Pero tengo semen en la ropa. ¿Qué mierda te pasa? ¿Quieres morir? Ya 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 ya, tu poder anda disminuyendo poco a poco, y no tienes elección la pasha de un rayon y narco ira, es la técnica más fuerte, pero también sirve para robar poderes, y revivir al super pashero legendario Wrolly. Ah ah ah, mi fuerza anda disminuyendo, pero hay un poder acercándose es Gohan, sigue y te va a derrotar. No has estado nada mal lo admito, pero tendré que luchar con el otro también, y lo iráremos revivir al todo poderoso Wrolly seguirá subiendo un tiempo más. Lo he logrado, Gohan te toca. Bien es mi turno y te mueres no vas a salir de aquí con vida. El que no va a salir con vida eres tu maldito hijo del Sida. Ya ha muerto mi hermano Gotan por culpa del tarado de Mayineus. Y tu que sabes de Mayineus, dime todo ya si no quieres razones para que te mate. Te lo diré jaja, lo ha matado mi padre y se ha agarrado una gema que abría un portal a otra dimensión. Oh maldición gawayo, pero no tendrías que haberme lo dicho, ya 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 ya, y tu sabías para que sirve ese portal. No pero aaaaaaaaaa super pajero. Uy esa técnica es demasiada pashera xdddd, da igual, si te meto mi mejor técnica, tendremos la suficiente energía para revivir a Wrolly el super pashero legendario. A Wrolly no puede ser posible si lo mate con el kamehameha de hermano hace más de 700 años. Shashash no te alejes, ya tenemos la suficiente energía para revivir al super pajero legendario. Joder no, Wrolly es imposible, va a volver a la vida y nos va a matar a todos será imparable y mas si alcanza el super pajero 5 estaremos acabados. Aaaaaaaaaa super pajero 4. Ahora eres más fuerte, feliz y va a ver, pero igual no alcanza para derrotarme. Pierda no ha durado ni un segundo la que me he mandado. Shashash, si es así en doble, no alcanza un super pajero 4 para derrotarme. Y toma esto la pasha de un rayon in arcoere. Esa técnica no me ha hecho daño para nada. 6 euro pero ahora verás mi auténtica falsa fuerza shashaa Super Pajero Divino 3 Super Pajero Divino 3, ¿qué chorrada es esa? Ahora verás lo que es una chorrada, vas a morir, toma esto, la pascha vendrá un inarcoere Eso sigue sin hacerme efecto, ¿a qué estoy un poco débil? Deben ser las drogas que tome cuando venga Super Pajero Divino 5, por el culo te la inco, y a tu madre te la pincho Me fa que un Super Pajero tan corriente, no podrá vencerme, está asegurado y además está disminuyendo tú que poco a poco, yo tomo la velantera Que hijo de puta, entonces era su técnica y Mickey anda bajando Si shashashaa, ahora te vas cuenta, gozo inderrottable, soy el semidiós más poderoso de todo el universo Nadie puede vencerme, y menos una Pajero Divino 4 Super Pajero 4, pero yo, le te voy a perdonar la vida porque te quiero En serio, entonces no tenemos que pelear más Pero no me dejas de terminar, te quiero Pero a mil metros vas a su tierra y yo de puta Ah, que hijo de puta, me ha dolido pero este que no es Hay otro que justo enfrente mío Así que eras tú, Besheta Así que eras tú, Zahiko, si es así tu nombre, eres el Super Pajero Semidiós Hoy vas a conocer el poder de un Super Pajero Que te calles, aaaaaaah, Super Pajero Divino 3 Nada mal, por ser un semidiós, eres muy bueno, pero no lo suficiente ¿Te crees que por enfrentar a los niños puedes ser más fuerte? ¿Qué más fuerte? Toma esto, la Pasha del Dryun y Narcoere Mierda, aaaaaaah, ha dolido y demasiado para mi gusto Pero tu técnica no me ha hecho efecto Aaaaaaah, Super Pajero 4 Otro que puede transformarse en Super Pajero 4 Y eres más fuerte que ese niño que me ha enfrentado Toma esto, ataque de velocidad y limita o se ve, pero no por mucho Joder, eres subnormal, demuestrame tu poder Aaaaaaah, Super Pajero Divino 5 Sabía que el Super Pajero Divino 3, no era tu única transformación Pero yo también tengo algo oculto, un poder infinito que lograra derrotarte Lo único que has hecho así volar y eres un poco tonto, eh Entonces toma esto, Rayo VL Faga Mejor toma tú, cañón de chili super picante Entonces toma esto, Rayo VL Faga Nada mal lo admito, pero va a llegar la hora de demostrar mi transformación oculta Eso no está bien, tu poder había aumentado Aunque ahora me pica todo el cuerpo, por tu culpa, maldito príncipe Pajero Me he hartado, muere de una puta vez Aaaaaaah, Super Pajero 5 Pajero 5 Ojo ver, tu fuerza ha aumentado demasiado Creo que de esta no salió vivo Efectivamente, de esta ya no sales vivo No sales vivo Xa xa xa, tu me llame ha hartado Destransformate, estás más guapo Aaaaaaah, joder pero ya nos enfrentaremos otra vez te lo juro Cacarot Voy a salir de aquí y matar a mi preciado Cacarot Muere, con presión de leche fresca Aaaaaaah Miki Pajero aumenta a cada segundo Lo han logrado al fin reviviré Aaaaaaah Super Pajero 5 Maldición, es muy fuerte Encima estoy retenido por su telekinesis Y no me puedo mover Toma esto, el mega ostión que te llevas Más, una super bola de leche fresca Para mí Ja 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 Toma 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 Y ya te veo más débil Ja 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 Soy inderrotable Gracias Saiko y gracias Mayineus Ustedes lograron mi regreso Broly forever Y jamás moriré y violaré a mi Cacarot Ahora toma esto, maldito demonio La super bola de compresión de leche fresca Muere Maldito Broly Bienvenidos, están en el infierno El lugar dominado por Broly y su vanta Vengan a luchar xddddd Green, ¿qué carajo haces aquí? Creía que habías recreado a Mayineus ¿Por qué quieres luchar conmigo? No lo sé Quiero vestirme un poco Ya que este lugar es nuestra nueva Iwariva Ok, me parece bien Me servirás de práctica un poco Ya hemos logrado lo que teníamos que lograr Revivirme Guau el super pajero 5 Es totalmente impresionante ¿Cómo lo alcanzo? No lo sé Pero quiero que contactes a Saiko Quiero ver si llama a tu al idiota de Vegeta Contáctalo ya ¿Está bien? ¿Ei Saiko estás? Soy Irien Quiero saber qué estás haciendo ¡Grillen! ¿Pero qué pasó nuestro chefe reuviu? Toma esto Green En el ostión que te llevas Tomas tu compresión de letra fresca ¿Qué estás haciendo? ¿Lo irás de matar a Wigota? No, el hijo de puta Si Wigo, y lo iré de mostrarme el Super Pachero 5 Lo cual es mucho más fuerte que yo Lo iré hacerlo volver a su estado normal Pero ya sabes no ha sufrido ninguna pérdida de energía Le lancé mi mejor ataque a la palla de un rayón y narco Pero no ha servido de mierda Y ahora iré a por Yoku Y aterrizaba en la Seuva del Este Y tengo un contrincante un poco de will Al que puedo sacarle energía para hacerlo más fuerte Amor, estoy en la Seuva del Este Cuando salga del infierno Venga aquí a pelear Gracias Saico a Dios Dice Saico que voy a pelear a la Seuva del Este Saico está buscando a su Kakarot Y cuando lo encuentre lo traerá para usted Si Kakarot Es mío Kakarot Que felicidad es la que tengo a que no se note XD Si se nota a que no se note Pero que hará cuando lo encuentre Primero lo voy a violar Después lo voy a matar Después lo reviviré y después lo mataré así una y mil veces XD Green, ¿qué intentarás hacer? No lo sé No tengo más ganas de pelear Quiero lo ver a mis experimentos Así creo a más herreros Bueno me parece bien Pero, ¿quieres ver mi nueva técnica? Si seguro Todo por usted Mi amo Broly Entonces toma esto Green Mega hostión que te llevas ¿Qué? Nunca dije que quería ver su técnica No déjeme invitar Uo CsXVV Me parece que me excedí Bueno no importa Total la cara de retrasado ya la tienes Bueno Green te dejo Voy a abrir el portal Y ir a la tierra por mi Kakarot A ver Kakarot Iré a buscarte Serás mío A ver dónde puedo empezar A ver aquí hay un ki ¿Pero qué mierda Broly que haces aquí? Vienes a matarme Si pedazo de anormal Quiero saber dónde está mi Kakarot ¿Te has ganado una cápsula? Y es Putricio Voy a seguir buscando a mi Kakarot A ver a dónde puedo ir Vamos a este lugar A ver si se esconde aquí ¿Y este tipo quién es? Seguro quieres saber el futuro Si quiero saberlo Dime qué hay para mi futuro Obtendrás a tu Kakarot Y nada más Si Igual se merecía Que se quedara sin casa A ver dónde puedo ir Aquí a ver Hay algo raro aquí Kakarot Se ganó otra cápsula Y es Bot Poronga Hay algo raro ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Hay un ki en la ciudad del este Dos organismos de pelea peleando Uno de ellos es Saiko Y el otro parece débil Seguro es Krillin Quiere morir por doceava vez Hora de que muera Saiko Te mataré Te rebanaré Luego te comeré ¿Pero qué mierda? Tú un humano cualquiera Más ve el que Krillin Creé poder enfrentarme Morirás Yo soy el super pashero Semidios Y nadie me puede derrotar Susi Aquí van a escolaretar Ah 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 Eso ha dolido Pero ahora verás Toma esto golpe de la navaja De Narváez XD Ahora me vengale Como ya dije Toma esto ritual del monotiti Extremely infinite Vamos super androide 13 Acabemos esto Ah 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 Eso duele Ah 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 Me ha deixado Errico Es muy fuerte Ja 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 Te ha gustado Lo puedo hacer más veces Si es necesario Chover Pero un momento Broly Esta uigüey Esta muy cerca de aquí Debo matarte Así podemos encontrar A Kakarota Eh eh Broly No puede ser Arrevivido Es imposible nos matar a todos Ya te viste cuenta maldito humano Morirás Todos morirán Y Uroli tendrá mucho tiempo Para estar con su Kakarot Encima quiere matar a Goku Pobre Goku lo ayudaría Pero ando peleando con este cuchísimo Super Pachero Bivino 3 Con esta transformación vas a morir Ahora eres más venil Yo algo estoy buscando a Kakarot Y te has aparecido para pelear Si lo sé Fui a comprar coca a la tienda del tío de Rolly Fernando el que se masturba con un mando XDD Pero vas a morir No quiero ver a Goku sufrir Ya le ha pasado de todo por enfrentarse a ese pesado Y creo que es la hora de morir Toma esto el ritual del mono titi extra infinite Vamos andoide 13 Acabemos con este insecto de una puta vez Otra vez no Ja ja more No 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 Mira como te lo esquive Insecto Maldito Morirá Super Pachero Bivino 5 Muere No 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 estoy a ese nivel Es imposible Y toma esto La pacha de un rayo Inarco Ires Que mierda Su poder aumenta Que intentará ser Game Assertado Ahora conocerás mi auténtica técnica definitiva Toma esto Rayo del refa demonial Multiplicado 200 veces Rayo De Lefa Te invoco Demonio del Sagrado Infierno Dame tu poder Para vencer a este humano Game Ay Yago Toma Me muero Bueno Bueno es hora de ir a otra ciudad Pero que Kakarot Brul Y encontré a su Kakarot Voy a ir a atraparlo En el día de hoy Hay un día muy nublado Y a 5 metros Hay un puticlub X D D D D D D D Así que eres tú Saiko Vaya rival Gata En contra Bokakarot Morirás Continuará En el próximo Dragon Ball Z U Bokai Afloquendo Hola soy Goku Al parecer Saiko es un enemigo muy poderoso No creo que podamos superarlo Pero no K Si es Broly Nos va a matar Pero es hora de un truquito Bajo la manga Ey Vegetta Fusionemos Y acabemos con él En el próximo Dragon Ball Bokai Afloquendo Ojeta Versus Broly ¿Quién Ganará? ¿Tara? U U Si I I I Ya Hasta la próxima Hijos de puta